Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Contarles que durante este mes de abril hemos desarrollado distintas actividades desde el proyecto Aprendizaje para la Vida, actividades que buscan el bienestar de nuestra comunidad de aprendizaje. El día de hoy compartimos con ustedes esta charla, herramientas para comunicar mis emociones de forma asertiva. Antes de iniciar quisiera contarles cuál va a ser la dinámica de esta noche. Conforme vayamos avanzando durante la actividad, ustedes podrán compartir sus consultas o comentarios en el espacio de chat. Nosotras nos encargaremos de recopilarlas y la persona expositora al finalizar su presentación dará respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora quiero presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy. Él es Esteban Navarro Díaz. Esteban es psicólogo, máster en psicología clínica y de la salud por la Universidad de Costa Rica. Es investigador en proyectos de sexualidad, masculinidad, monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos de acción social. También es facilitador de procesos grupales en temas de género en el Instituto de masculinidad, sexualidad y pareja WEN. Esteban también cuenta con experiencia en docencia universitaria en distintos niveles y con instituciones públicas y privadas. Esteban, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí. Gracias. Te cedo el espacio para que puedas iniciar con tu presentación. Vamos a ver si se podrá. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Vamos a ver si podemos compartir también el enlace de Mentimeter. Lo vamos a pasar creo que por el chat. No sé si ya lo pasaron. Lo voy a pasar aquí para que todas las personas lo tengan. Ahí, perfecto. Y pueden ingresar con este código también si lo tienen desde el celular directamente. Al 74 71 01 80. Vamos a dejar un par de minutos para que la gente vaya logueando y darle clic al corazón para saber que están ahí adentro. Gracias. 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 muy bien mientras ingresan las personas este tema está vinculado a lo que pudimos haber trabajado el martes pasado que tiene que ver con la comunicación asertiva este es un tema muy sonado muy común que vamos a ver en redes sociales en programas de televisión y por lo general se entiende como una forma de comunicarse a nivel de diferentes contextos que nos puede ayudar un montón en el trabajo, en los vínculos de pareja en la relación con nuestros hijos la idea es poder comunicar un poquito de qué trata la comunicación asertiva y también poder abordar un par de herramientas como hicimos la última vez para poder abordar un poco esto vamos a iniciar con la primera parte y vamos a ver si lo pongo bien acá listo primero que es hay muchas formas de disculpa que te interrumpa es que no te estamos viendo estamos viendo la presentación pero no te estamos viendo a vos ahora sí ah ok perfecto gracias entonces el concepto de comunicación asertiva la primera pregunta es qué es primero es una forma de transmitir información y efectivamente hay muchas formas de transmitir la información pero por lo general es una actitud también ante la hora de comunicarse hay personas que a la hora de transmitir la información la transmiten de una forma violenta o una forma que no se entiende esta forma de transmitir la información es bastante precisa y nos ayuda a entender algunos componentes importantes primero que asertiva tiene que ver con el respeto comunico de alguna manera tratando no solamente de transmitir la información por decirlo de alguna manera sino de una forma que sea respetada y respetuosa por la persona cuando voy a comunicarme de forma asertiva implica que voy a tener en cuenta a la otra persona y cómo la persona se está sintiendo y cómo la persona está recibiendo la información una comunicación asertiva también podemos decir lo que es una comunicación empática cuando nos comunicamos de forma asertiva estamos tratando de ver que esa persona al recibir el mensaje no se sienta atacada no se sienta violentada y al mismo tiempo sienta que le podemos entender hay personas y esto lo he encontrado con muchas personas en serio que me dicen es que Esteban yo digo la verdad yo no puedo decir las cosas bonitas me han dicho muchas veces eso de las personas cuando uno trabaja con grupos es que yo digo la verdad y cuando uno le pregunta ¿qué es decir la verdad para vos? decirle a esa persona que es una desordenada y que lo que hace lo está haciendo mal y obviamente cuando trabajamos esto uno le dice bueno ¿has pensado que hay una mejor forma de decírselo y siempre decir la verdad? porque ¿qué pasa cuando tú hablas y atacas al mismo tiempo? ¿cuál es la respuesta de tu entorno? ¿qué es lo que va a generar tu entorno? cuando le dices a tu compañera de trabajo es una desordenada no hace su trabajo mal ¿cuál va a ser la respuesta de esta compañera? te va a contraatacar lo más probable y verdad y al final no te escuchó y entras en una guerra y de alguna manera es como andar ¿verdad? tirando cosas y esperando que la gente reaccione bien entonces ¿cómo digo las cosas sin mentir? ese es creo que uno de los secretos que vamos a tratar de aprender el día de hoy se puede decirle a la persona que lo está haciendo que es desordenada y que lo está haciendo mal sin que se sienta atacada claramente sí eso es un hecho y lo vamos a ver un poquito hoy se puede hablar y se puede comentar estas cosas primero la comunicación asertiva va a tener una característica importante y es que se va a buscar que la persona muestre interés mostrarle interés a la persona de que quiero hablar que tenga una postura corporal abierta y con gestos adecuados también recuerden que el mensaje o la comunicación el contenido de la comunicación no solamente es lo verbal las palabras en ocasiones es el cuerpo y muchas veces es lo no verbal cuando hablamos con las personas y vamos a a compartir cosas muchas veces hay que mostrar interés ¿verdad? una postura abierta y por lo general este los gestos adecuados voy a dar tal vez un ejemplo y tal vez voy a dejar de compartir para ver si me puedo ver bien acá por ejemplo cuando estamos con una persona y queremos hablar con ella una de las peores digamos actitudes que podemos tener a la hora de hablar es una postura cerrada es hacer esto es dar como la espalda como estoy hablando con la persona así le estoy poniendo atención cuando yo hago este tipo de gestos lo que hago es generar en una persona una especie de mensaje digamos paralelo por lo general también lo vamos a ver mucho en los géneros no sé si han visto los pavos o los animales cuando tratan de de demostrar dominancia que lo que comúnmente hacen es que se inflan digámoslo de esta forma se hacen como más grandes como que se abomban eso es algo muy común que también lo hacemos los seres humanos si yo quiero demostrar dominancia yo hago esto voy a cruzar tal vez no se me ven los pies pero voy a cruzar los pies voy a ocupar mucho espacio esto si estuviéramos en un grupo presencial nos sentamos en un círculo y veríamos que comúnmente los hombres tendemos a tener más espacio cuando nos sentamos que las mujeres y es curioso cuando uno ve un espacio de interacción en un mall por ejemplo cuando la gente va caminando y hay otro hombre que pasa a la par de otro hombre tal vez y va un hombre con su novia y está el otro viendo a la muchacha entonces muchas veces estas conductas se expresan entonces se hincha y el otro hace así y el otro hace así y es como una demostración a ver quién es más grande eso es algo muy común que no está muy consciente que se hace y así se ve por ejemplo cuando de hecho lo hemos visto en olimpiadas especiales cuando personas que no son videntes que no personas que no pueden ver ganan una carrera hacen los brazos así hacen algo como esto y eso indicando también gané lo hice bien se expandió eso también aunque las personas no verdad no videntes no lo puedan ver en otras personas se reproduce entonces el lenguaje no verbal la postura corporal también es importante tenerlo aquí en cuenta sobre todo esto los gestos la postura que es lo que estamos comunicando hay personas que no conectan miradas que se cierren los brazos que dan media vuelta dan una sensación como que no quiere escuchar tenemos estas características que es un buen nivel de voz verdad tenemos también que la persona que busca comunicarse de forma asertiva busca el lugar y el momento correctos ¿qué significa eso? significa que no lo hace en un lugar donde no va a ser escuchada no lo hace en un momento donde no puede ser escuchada buscar el mejor el mejor momento y el lugar correcto es todo un arte quiero hablar con mi pareja y voy a hablar con ella mientras visitamos a su familia ese tal vez no sea el mejor lugar para hablar con mi pareja de ciertas condiciones o situaciones importantes ella va a estar con la mamá con el hermanito todo el mundo la va a saludar ese no es el mejor lugar o yo quiero hablar en la casa justamente cuando ella está recibiendo las clases en el no sé en el Teams en el Zoom ese tampoco es un buen momento para comunicarse muchas personas quieren comunicarse de forma inmediata en el lugar y quieren decirlo todo y no quedarse con nada digamos pendiente esa es una estrategia bastante grave bastante complicada vamos a ver personas que más bien tienden a una cuestión más evitativa no me vas a hablar ok me vas a hablar me vas a comunicar algo te veo muy enojada mejor no te digo nada te veo muy enojada no te voy a decir nada y me voy y te dejo hablando solo o sola esa es también una estrategia muy muy mala la otra estrategia es más como de perseguir como de buscar a la persona y tratar de acusarlo un poco tienes que hablar no te vas a esconder te voy a seguir no se va usted de esta casa hasta que no hablemos eso también es una herramienta bueno una estrategia muy mala y cuando una se combina con la otra se quedan pegados en eso las personas se van a quedar pegados una persona tratando de que hable y la otra se encaparazona se mete en el caparazón y no sale y ahí se quedan eso en una especie de bucle muchas personas vínculos de pareja sobre todo entre también entre padres e hijos vamos a encontrar esta situación vamos a encontrar que efectivamente las personas este pueden tener una estrategia como evitar o una estrategia de perseguir la comunicación no verbal es como les digo parte importante y hay una de las técnicas que utilizamos mucho que le llamamos espejear como espejo y esto también es algo que yo les recomiendo mucho hacer cuando hablamos de comunicación a serte ahorita vamos a verlo un poco más a detalle el espejear es tomar la misma postura corporal que tiene la persona con la que estamos hablando eso es bastante importante significa como como imitar la postura corporal veamos lo siguiente imagínense que la persona está así estamos hablando y la persona está así con la manita acá escuchándome y yo voy a hacer lo mismo cuando la estoy hablando si ustedes van a una clase van a ver que las personas que se espejean a sí mismas también tienen vínculos muy cercanos ustedes van a una clase digamos normal presencial digámoslo así y ustedes ven que las personas que tienen algún tipo de vínculo se sientan juntas pero tienen la misma postura que tres personas con los pies cruzados y haciendo así otras personas así como con la cabeza aquí recostada y nos espejeamos con las personas que sentimos más simpatía ustedes vayan al mall y pueden hacer una observación ahí naturalista que llamamos pueden ustedes ir y caminar por el mall y a la hora de ir y caminar por el mall van a encontrar ustedes que hay personas que caminan sincronizadas o la gente que está en las mesitas del food court van a ver que tienen la misma postura que comen de una manera similar que están viendo acá que ambos están viendo el celular que se están viendo que tienen ambos un jugo un refresco en la mano eso indica contacto y es algo que la gente no nota pero si notamos fuertemente cuando analizamos la comunicación no verbal entonces es una actitud de una forma de transmitir la comunicación es elegir las palabras correctas pero también es la actitud ante la hora de comunicarse con la persona si yo me voy a comunicar con la persona de una forma asertiva no solamente lo que voy a decir sino también cómo lo voy a decir cuál va a ser mi postura física cuáles van a ser mis intenciones y sobre todo vemos cómo el tono de voz y las palabras adecuadas perdón esto es muy importante a la hora de trabajar el tema de la comunicación asertiva vamos a ver si me deja esto un toquecito ahora sí el mayor problema de la comunicación uno de los mayores problemas es que la comunicación no es sólo transmitir un mensaje la comunicación la usamos para muchas cosas para crear realidad social para interactuar con las personas la comunicación también es una forma de digamoslo así de querer a otra persona decirle a una persona te quiero es un acto es como una caricia decirle a una persona te perdono con las palabras es perdonar también nosotros hacemos actos cuando hablamos cuando hablamos con otro ser humano estamos haciendo cosas más que hablar eso es algo muy importante de notar en el tema de la comunicación asertiva o de la comunicación en general cuando una persona le dice te odio le estás odiando hay gente que puede ser sumamente violenta con la comunicación veámoslo acá y esta es la primera pregunta que vamos a hacer el día de hoy ¿con quién me cuesta más comunicarme? ¿con qué personas sean familiares personas del trabajo sin poner nombres esto es obviamente anónimo ustedes ingresen aquí pero ¿con quién me cuesta más comunicarme? ¿con qué personas me cuesta comunicarme más? ¿en qué contexto me cuesta más comunicarme con esa persona? vamos a dar un chancecito a que las personas pongan a ver cuál es la condición con quién les cuesta más comunicarse posiblemente veamos cierta repetición ¿verdad? de personas o de vínculos digamos muy bien vamos a ir viendo vamos a ir viendo un poquito que que sale bueno tenemos familia con toda mi familia con mis hijos y adolescentes familiares con el jefe ajá con papá madre mamá ay perdón listo tenemos con hermanos o hermanas pareja por ahí creo que era pareja aquí está mi pareja personas que conozco con mi familia con mi madre creo que ya nos dimos cuenta por dónde va la cosa ¿verdad? son vínculos afectivos digamos excluyendo el jefe por ahí o personas que conozco son vínculos con los que nos con las personas que más nos está costando conversar es con las personas que también les tenemos más confianza y vean qué importante nadie me dijo que no salió muy frecuentemente con compañeras o compañeros de trabajo o con con compañeros de de clase o con profesores y esto es importante porque generalmente implementamos estrategias diferentes de comunicación depende del vínculo hay muchas personas que yo he escuchado que me dicen es que Esteban yo no sé comunicarme yo lo me comunico de una forma violenta yo llego a mi casa le grito a mi pareja le grito a mis hijos y yo le pregunto y cuando usted llega al trabajo le grita a su a su jefe no yo no le grito a mi jefe entonces usted si sabe comunicarse porque si no le gritaría a todo el mundo y a su jefe usted no le grita a sus compañeros de trabajo usted le grita no yo no le grito a mis compañeros de trabajo ah interesante ¿y qué pasa entonces que te permites gritarle y comunicarte de una forma violenta con tus familiares y no con otras personas y yo quiero que les pueda llegar esta parte para reflexionar un poco no es que no sepamos necesariamente comunicar no es algo general es que nuestra actitud ante la hora de comunicarnos ante diferentes personas cambia por ejemplo ante mi hijo o mi hija hay una condición de poder que yo siento que sé más que yo siento que soy el que pone las leyes la orden en la casa entonces a partir de eso yo me comunico esto para mí es muy importante que lo podamos identificar por lo general no es que no sepamos comunicarnos es que cambiamos nuestra actitud y nos permitimos ciertas cosas con ciertas personas y es algo muy duro lo que estoy diciendo porque vieran que es así no solamente esto nos indica que nos cuesta comunicarnos con nuestros familiares sino que posiblemente sean las personas con las que nos cuesta tener más empatía ¿verdad? posiblemente sea con las que nos cuesta tener más empatía y más digamos así posibilidades de hablar nos va a costar mucho hablar con ciertas personas y nos va a costar mucho poder decir estas cosas no porque sean ellas sino es por nuestra actitud ¿qué cosa o situación es lo más que me cuesta expresar? es la que me cuesta más expresar voy a cambiarla aquí creo que la escribí mal ¿qué cosa o situación es la que más la que más me cuesta expresar? exactamente ahí está veamos ¿qué cosa o situación es la que más me cuesta expresar? y voy a cerrar aquí para dar un chancecito a interactuar vean que importante lo que nos salió en la primera parte nos cuesta más hablar con los familiares generalmente vínculos muy muy cercanos casi que vínculos de pareja o familiares como mamá y papá no hablamos del primo tercero o no hablamos ahí de la tía abuela estamos hablando con gente que convivimos probablemente vamos a ver qué cosas qué situaciones las que más me cuesta es la que más me cuesta expresar vamos a dar un chancecito más a ver si la gente integra y vamos a continuar con esta parte muy bien vamos a ver un poco cuáles son los resultados cómo me siento qué necesito cuando es algo personal lo de tema laboral me cuesta expresar cariño proyectos a mediano plazo mi depresión mis emociones mis sentimientos o cómo me hace sentir las personas cuando algo me quita la paz mi sentimiento en ese momento sentimientos mi sentir internamente injusticias algún desacuerdo algo que me enoje cuando es algo personal o tema laboral bueno mientras van incluyendo más vean que uno tiene que ver simple y sencillamente con cómo me estoy sintiendo si sea cariño o sea una emoción un poquito más complicada como la tristeza verdad o la depresión nos cuesta que la gente nos entienda nuestros sentimientos ciertamente y sobre todo es eso muchas veces nos comunicamos para decirle a la persona que me duele que tengo cansancio que estoy triste no para que me quite esa tristeza no para que me cambie la forma de sentir solamente para que me escuche muchas veces nos comunicamos para desahogarnos para poder hablar de una forma fluida y vean que interesante porque muchas de otras otras formas de expresión acá tienen que ver con acuerdos y eso también cuando quiero algún tipo de acuerdo cuando tengo algún proyecto que quiero llevar pero lo que más me cuesta expresar justamente es cómo me estoy sintiendo en ocasiones trato de hablar con la persona y posiblemente sea mamá papá novio novia o hijos e hijas y posiblemente es con la persona que más me esté costando que me entienda cómo me siento y es probable si yo les preguntara verdad más es probable que se sintiera la persona por así decirlo ofendida o se hubiera molestado cuando nosotros tratáramos de expresar estas emociones o la persona llega y más bien se enoja con uno por yo decirle estas cosas mira estoy cansado yo llego a la casa y está todo desordenado ah y ya se enoja la persona yo lo que quería era decirle que estaba cansado y que para mí es importante estar tranquilo o estar tranquila con la situación pero de repente quería solo decirle eso que para mí es importante que mantengamos el orden en la casa pero no fue una ofensa la persona se sintió molesta y no sé qué fue lo que hice no sé cómo lo dije y aquí justamente este espacio es para reflexionar un poco y que ustedes logran identificar elementos que les van a ayudar a pensar un poco sobre esto primero pregunta importante no tienen que respondérmela es algo más para ustedes cuando escucho es para comprender o para convencer cuando estoy escuchando a la persona cuando la persona me está diciendo las cosas estoy poniendo atención para ver qué debatirle qué contradecirle o para poder entender lo que me trata de decir estas son dos diferencias enormes si la persona me llegue me quiere compartir algo y yo quiero y quiere explicar algo y estoy viendo a ver qué me dice para como si fuera un debate político ¿verdad? qué dice la persona para tirárselo una cara y decir estás equivocado estás equivocada cuando escuchamos para convencer para cambiar de perspectiva para digamos argumentar o debatir la comunicación va a ser diferente va a ser muy difícil se los aseguro porque no estamos comprendiendo estamos tratando de convencer o debatiendo y muchas personas no se dan cuenta ya les digo comunicar no es sólo hablar de contenido y dar información hay personas que hablan como si fuera un ataque y para mí eso es importante que podamos pensar en un momento ¿cuándo es que una persona se siente atacada? ¿cuándo comunicamos? hay personas que se van a sentir atacadas de varias formas hay personas que se van a sentir atacadas por ejemplo cuando se encuentre por ejemplo cuando le diga cuando ataque a la persona por su personalidad por el gran abundancia es que sos un desordenado es que no sirves para nada es que no te importa lo que yo quiero cuando empiezo a digamos hablar de lo que es la persona es una forma de ataque fuerte otra forma de ataque o de comunicación es ser defensivo a la hora de comunicarnos mira vamos a llegar tarde hoy y la persona le dice ah sí pero usted no lavó los platos por eso vamos a llegar tarde yo tuve que lavarlos y de repente me empiezo a defender de lo que dice la otra persona esa es otra forma de atacar a la persona que realmente no sirve mucho hay otra que es bastante fuerte que se llama la ley del hielo esta forma también de reaccionar a la comunicación es muy dolorosa la ley del hielo es no hablable a la gente la persona te dice mira vamos a llegar tarde la persona hace esto y no dice nada y la persona le dice mira hablemos un poquito mira me gustaría que que pudiéramos hablar de lo que de lo que que este que me gustaría no sé que me dijeras cómo te sientes realmente vamos a llegar tarde y sabes que esto es importante para mí y la persona simple y sencillamente no dice nada y muchas personas creen eso mucho más digámoslo así violento que decirle algo hay personas que se molestan muchísimo más cuando la persona no le dice algo pero cuando le ignora y recuerden que formas de comunicación la ley del hielo también se puede poner en un momento dado es bastante duro esto la gente se puede poner bastante 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 herida en whatsapp hay ley hay una ley del hielo que es el doble check la doble palomita esta celeste eso es dejar en visto eso es como no dirigirle la palabra como hacerle ley del hielo y por último hay otra forma muy compleja de ataque cuando comunicamos que se llama el desprecio muchos estudios de psicología nos damos cuenta que cuando utilizamos el desprecio generan las personas una sensación digamos totalmente de desconexión emocional de guerra por así decirlo el desprecio se asocia con el asco una persona que cuando está comunicando muestra el desprecio hace una cara como esta como que vuelve a ver arriba respira eso es desprecio el desprecio es el ácido sulfúrico de nuestros vínculos los destruye desprecio es impostar la voz vamos a llegar tarde mi amor vamos a llegar tarde ¿verdad? como que hace como ridiculizando la voz esa es una forma de desprecio desprecio es usar sarcasmo a la hora de referirse a la persona cuando usamos desprecio realmente cuando uno lo ve en psicoterapia o lo ve en la interacción normal con la gente vamos a ver que el desprecio indica muy mal pronóstico indica que la relación está horriblemente tensa muy mucho distrés quiero compartir con ustedes un pequeño video vamos a ver si se puede ver aquí estos son algunos estudios muy interesantes que se hacen en psicología en psicología voy a poner aquí voy a poner aquí los subtítulos que van a ser en español no en alemán subtítulos vamos a ver vamos a poner aquí español y vamos a ver esta es una pareja que va a terapia de pareja esta es una dramatización de una pareja que va a terapia pero la psicóloga le dicen entonces la pareja va a estar interactuando y ustedes quiero que vean qué es lo que está pasando en la comunicación y cómo se están quedando pegados en ella aquí so that you can watch it later ok I'll be back in just a second I think this is going to be good yeah 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 I also think that we're going to have fun at my sister's birthday on Saturday I love when you and I do things together as a couple Yeah, look, I think we already talked about this So, um, I don't want to go It's just not my thing So I'm just going to stay home and watch TV But you said you would And this matters to me It's important that we do things with my family That we all be together It's interesting, he's doing the law that I'm telling you He doesn't talk, he takes care of his eyes He doesn't want to talk about this He says, I already talked about this And I said I didn't go to the party on your family I don't want to go Are you going to talk to me? Now you're putting up your wall Like you always do Are you listening to me? Okay, look, I just don't see how your family reunion is my issue Okay? Can we talk about it later? We'll talk about it later It seems like my feelings and what's important to me Is never an issue with you This matters to me, Ted And you said you would come No, we can talk about it later You don't You don't have to get so upset This is where I feel like we're not even a couple That you don't care about my feelings And we never talk about these things Okay, but now you're just being critical And that's not talking, you know Vean como, vean como él, ella está empezando Como él pone esta barrera Ella va a tratar en su comunicación de tratar de botar esa barrera Y va a presionar más Con una sola mirada, con un solo gesto Ya él siente ese ataque y ya reacciona Esto es una forma de defensividad Siempre hablamos de lo mismo Siempre vas a molestarme con esto Y vean la postura corporal que ellos tienen Es muy similar Pero él no la está viendo a ella directamente Ella lo está viendo a él como inclinándose Para tratar de buscarle la mirada Y él ve hacia el frente Aquí se ve que ella lo está buscando Tenemos que hablar ahora Y la estrategia de él es No quiero hablar Vean que duro es el silencio Aunque él no diga nada Está diciéndole mucho a ella No quiero hablar Y ella empieza ¿Te importo? Aquí esto es importante Aquí lo traducen como Como aquí ya vienen los ataques Aquí es cuando ella Como él no está respondiendo Le empieza a atacar Le empieza a criticar Y a insultar Y adivinen qué pasa si ella empieza a atacarlo ¿Qué va a pasar con él? Él se va a replegar Él se va a silenciar Él no va a empezar a decir nada Se va a volver a meter Y como ustedes vieron Se quedan pegados en eso Vean que ella se cansa Da media vuelta Él hasta suspira Ya terminó esto Ya pasamos por esto Segunda vuelta Tristemente esto es algo muy común En las relaciones de pareja Y también en el tema En un tema relacionado con los hijos Por ejemplo Las personas cuando queremos hablar Con los seres queridos Podemos terminar Bloqueados Por este tipo de condiciones Hablamos como si fuera un ataque Y se vuelve una competencia Quién dice Quién no dice Y es con el objetivo Que nos hagan escuchar Como me pusiste una barrera Voy a tirar esa barrera Voy a hacer que te duela Que me hables A ver si usted me quiere Voy a reaccionar Les digo todo esto Porque al leer Las primeras Las primeras Partes del mentir Me di cuenta Que el tema Es con vínculos de pareja Que el tema Es con los hijos Que el tema Es con los padres Y esto es algo muy común En los vínculos Esto con el jefe No pasa posiblemente ¿Verdad? O no te importan Mis sentimientos No le decimos eso al jefe Nos cuesta más hablarlo Con personas Que posiblemente sean Nuestros Seres queridos Vamos a ver acá Que muchas personas Por lo general Con el tema De la comunicación Piden una vía equivocada Va a haber una vía Emocional Y otra vía Que vamos a decir La vía Racional Yo puedo hablarle Sobre la persona Perdón Puedo hablarle Sobre la persona De que usted es malo Yo no le importo O puedo hablarle De lo que yo siento Yo me siento triste Me siento solo Son dos formas Diferentes De decir lo mismo Y veamos aquí Rápidamente Este es otro Componente importante Otro de los problemas Más grandes Y es no saber Que lo que quiero Comunicar Yo le voy a decir Algo a esta persona Pero no sé Qué decirle ¿Qué es lo que quiero decirle? Esta muchacha En el video Creo que quería decirle A ella Lo que quería decirle Era que Que para ella Es importante Que ella se siente Contenta Cuando él va A la fiesta Pero ella Terminó diciéndole Algo muy extraño Le terminó diciendo Sos malo egoísta Sos repugnante Le dijo ¿Para qué me casé Con vos? Ese no era El mensaje original No sé si les ha pasado Y lo voy a poder Hacer aquí Si les parece No sé si les ha pasado Les voy a hacer La pregunta Rápidamente Vamos a ponerla acá ¿Alguna vez Se han arrepentido De lo que le dijeron A un ser querido? Vamos a la respuesta Que dice sí Y esta que dice no ¿Alguna vez Se han arrepentido De lo que le han dicho A un ser querido? Perfecto Esto era Esto es muy probable Que siga aumentando El sí Hay personas Que cuando entran En un estado De comunicación En donde se permiten Este tipo De escalamiento De enojo Terminan diciéndose Cosas que les hacen daño Y se arrepienten En ocasiones Le dije algo A esa persona Que no quería decir Pero la persona No me escuchaba Entonces le ataqué Le tiré Todo lo que pude Bombas Cosas Y no reaccionó Más bien Hizo lo opuesto Yo quería Que él me entendiera O que ella me entendiera Que yo ocupaba Que ella estuviera Para mí Pero lo que hice Fue alejar A la persona Le dije cosas Que la hicieron llorar Le dije cosas Que le hicieron sentirse mal Vamos a pasar esto Es que esta es la triste realidad Para comunicarse con nosotros O las otras personas Tengo que saber Comunicarme el primero Conmigo mismo Conmigo misma ¿Qué es lo que quiero decirle A la persona? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero Que la persona sepa? Esto no es inter Sino es intracomunicación ¿Qué es lo que yo necesito Decirle a la persona? Es que en serio Antes de llegar Y comunicar Tenemos que tener claro ¿Qué es lo que quiero decirle A esta persona? En el caso de él ¿Qué es lo que él quiere decirle A ella? ¿Qué es lo que él quiere decirle A ella? No quedó muy claro No quedó claro nada Solo queda claro Que él no quiere hablar de eso Ella Queda claro Que ella quiere Que él vaya a la fiesta Pero no queda claro ¿Por qué ella Reacciona de esa manera? Uno diría Sí, está bien Que ella quiera ir a la fiesta Que quiera ser acompañada Por su esposo Pero lo que no queda claro Es justamente ¿Por qué? ¿Por qué reacciona De esa manera? ¿Por qué es tan importante Para ella? No queda claro Simplemente Él dice Otra vez Viene otra vez ¿Por qué no me deja Simplemente quedarme en la casa? Pero él no está entendiendo Lo que le pasa a ella Ni ella lo de él Tiene que ver un poquito Con conocernos a nosotros mismos Y saber expresarlo Ahorita vamos a ver Cómo la pareja Lo hace bien En la segunda toma Cómo lo hace Como una seguidilla Y después ¿Qué pasó? Pero de repente Tengo que entender Porque en el caso de ella ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Para ella eso? Aquí voy a Voy a conjeturar un poco Porque Para mí Ella va a decir Para mí es importante Que él vaya Porque yo cuando Llego con mi familia Llegan todas mis hermanas Con sus esposos Porque Nunca 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 Tuve un novio tan bueno Como el que tengo Tan cariñoso Tan Receptivo Tan guapo Dice ella Y yo quiero Y yo quiero que mi familia Que sea parte De mi familia Porque yo nunca Me he sentido parte De mi familia Siempre me sentí excluida Yo quiero integrarlo a él Para que seamos parte Y a ella puede expresar Un montón de cosas Pero ella no expresó Nada de eso Ella lo que dijo es Repugnante Egoísta Malo Y si me quedo corto Realmente ¿Por qué? Porque Y él no va a entender Él solo ve en ella Este tipo de cosas Y ahorita lo vamos a ver en él Él va a decirle Es que tu familia me intimida Me preguntan aquí A ella yo me siento abrumado Por eso yo no quiero ir Pero él no le dice eso a ella Ni ella se lo dice a él No se entiende realmente Parece que estuvieran hablando De otras cosas Por eso es tan importante El autoconocimiento Como una forma De poder expresar esto Vamos a ver si esto avanza Creo que por temas de tiempo No voy a A pasar más videos Vamos a ir directamente Al tema de las herramientas Quiero que se lleven hoy Dos herramientas Para empezar a trabajar Un poquito más Este tema De la comunicación asertiva Que es una comunicación Teniendo en cuenta Las emociones De las otras personas Teniendo en cuenta La empatía Teniendo en cuenta El respeto Y también teniendo en cuenta Qué es lo que yo quiero La primera herramienta Que esta Parece muy sencilla Pero es súper poderosa Es una herramienta Que los psicólogos Utilizamos en la terapia Montones Y yo les recomiendo No es que ustedes Vayan a dar terapia Pero les recomiendo Que es una estrategia Muy buena Para la comunicación humana Le llamamos la validación De las emociones ¿Qué significa? Darle razón A lo que la persona siente Lo que siente la persona Si la persona dice Es que para mí Me da mi entristece mucho Que no podamos ir allá Que no podamos ir a este lugar Y la persona le dice Claro Tiene sentido Que te duela Que te entristece Y cuando decimos Eso va a pasar Algo mágico La persona va A bajar Va a ver como un alivio Vieran que interesante Si le cuestionamos A la persona Por cómo se siente Y por qué se siente así Que no debería sentir emociones Vamos a encontrar resistencia Imagínense un niño Pequeñito Que lo levantamos A las seis de la mañana Para ir de forma presencial Al kinder Él se pone a llorar Esto es horrible Yo no quiero ir Dice chiquillo No Se pone a llorar No dormí bien No Y es que no Y tal vez tengo que ir En carro Y las presas Si yo utilizo La validación con él Puedo ayudarlo A regular la emoción Y puedo comunicarme Más fácil ¿Qué es validar? Uno le dice Mira Pongámosle un nombre Mira Samuel Tienes toda la razón Esto es feísimo Es horrible Y el chico Yo sé No lo abraza Es que es horrible Sí es horrible Tienes toda la razón Es horrible Tener que levantarse Temprano Y tener que ir Y montarse Y con esto Vos no estabas Acostumbrado No No Y uno le dice Tienes toda la razón Que no te gusta A mí tampoco me gusta Y el chiquillo ya Baja Estamos validando La emoción Suspira ¿Y por qué no va? No Y le dice Entonces quedamos en la casa ¿Verdad? Como son tan inteligentes Y le dices No Es que yo tengo que ir a trabajar Y yo no te puedo dejar solo Y vas a conocer amigos Podemos hacer algo después Vamos a la hora de tomar café Comemos un helado Tomamos un café juntos Esto es lo que hace la gente Cuando ya está creciendo Como vos Entonces cuando hablamos Hacia Digamos Este caso Un niño de seis años Siete años Le hablamos desde este lado No le estamos maltratando No le estamos censurando Y le estamos dando a entender Que el sentir está bien Uno le puede validar también El enojo a una persona La persona estaba conduciendo En la calle Y se le atravesó un carro Y la persona Ay qué bárbaro Aquí allá No ve lo que me hizo Y uno regula Mira Tienes razón Es que esto está bien Lo que él hizo Es duro esto Molestaría a cualquiera A mí me dio miedo también Entonces Cuando tengamos una conversación Que sabemos que va a ser difícil Con nuestro ser amado Validemos las emociones Que él siente Démosle la razón Sobre las emociones Y no es que estamos mintiendo La persona siente eso Y esa es la realidad Y muchas de esas emociones Tienen mucha razón de ser Lo que no está validado Es las acciones O los pensamientos Yo no le voy a decir Si está bien Golpear la mesa Cuando uno se enoja Le puedo decir Claro Entiendo que te enoje El que nuestro hijo Llegue tarde Y se emborrache Y llegue a las doce Media noche Que Samuel llegue A las doce Media noche Ya cuando tiene Diecisiete Dieciocho años Eso se vale Decírselo Claro que se vale Que se enoja A mí me molesta también Pero no le estoy validando Que golpee la mesa O que le grite a Samuel Eso es importantísimo Validar cómo se sienten Las emociones Es el primer paso Hacia una comunicación asertiva Veamos aquí Por favor Vamos a ver si se cambia Y después vamos a tratar Y les recomiendo Que lo hagan Y hasta lo pueden escribir Esta es una forma De cambiar el canal De la comunicación Está el canal racional Y el emocional Ahora vamos a tener Este que es el tú Y el yo El tú y el yo Son formas diferentes De decir El mensaje El mensaje yo Es este que está aquí abajo Y el mensaje tú O usted Es el que está aquí arriba ¿De acuerdo? El mensaje Usted es Usted es una persona Que lo que le importa Que lo que le importa Que no le importa Lo que siento Perdón Usted es una persona Que no le importa Lo que yo siento Eso va a ser muy diferente Si yo le digo a la persona Yo necesito Que me escuches Y sepas lo que siento Dije No dije lo mismo Realmente Pero en fondo Era lo que yo quería decir Yo necesito Que me escuches Estoy hablando de mí Del mensaje yo Yo no estoy diciendo Usted es una persona insensible Usted es una persona sorda Que no escucha Yo no ataco Yo hablo de mí Y de mis necesidades Y mis emociones Si ustedes les dijeran Usted es una persona Que no le importa Lo que yo siento Es una persona Van ustedes a defenderse Van a entrar otra vez en eso Pero si ustedes hablan Desde el mensaje yo De lo que ustedes necesitan Y lo que ustedes ocupan En ese momento La persona va a estar Más abierta a entenderlo Porque no se va a sentir atacada Y yo creo que eso Es lo más importante De la comunicación asertiva No atacar a la persona Hemos visto que muchas veces Como lo vimos en el video La persona se siente Atacada Y por eso Se cierra Se bloquea O contrataca Muchas veces Queremos pedir algo Expresar algo Y terminamos atacando Y después nos preguntamos Por qué la persona Reacciona Como reacciona Vamos a ponerla aquí Vamos a ver ¿Vieron una diferencia? Vamos a preguntar ¿Cuál creen que fue La mayor diferencia En esta situación? Él habló de mensajes Yo Y dejó La ley del hielo Y le dijo No sos vos Es que es muy intimidante Para mí Y le empezó a decir Cómo él se sentía ¿Verdad? Y él En lugar de decirle Esto es una mujer Enojona Hostil Que me maltrata Que me grita Él dijo Lo que él necesitaba El mensaje Ella tiene Yo siento Y yo necesito ¿Sí? Cuando yo hablo De lo que yo siento Y lo que yo necesito La gente va a estar Más a mente Porque nadie Lo puede cuestionar Esta muchacha Puede cuestionarle Si él le dice Es que esto es una intensa Ella se va a poner Más enojada Posiblemente Pero si le cambia Lo que dice Yo necesito Que no te enojes O yo necesito No quiero verte enojada Ella no va a actuar De esa manera Aunque estamos diciendo Lo mismo Bueno no lo mismo Porque es otro mundo Pero estamos Queriendo decir lo mismo Pero con otras palabras Mucho mejores Y nos comprenden más Entonces para continuar E ir terminando Esta parte Vamos a ponerlo acá Quiero Voy a saltarme esto Quiero darles Esta última técnica Uso una hamburguesa Para poder describirla Un poco Si hemos visto Que lo primero Es validar emociones Lo segundo Es usar mensajes Yo en lugar De mensajes Tú Lo tercero Sería Buscar Armar esta hamburguesa Vamos a decirlo así No es que vamos a llevar comida Ni nada por el estilo Es una metáfora Del proceso De las fases Que uno puede usar En un momento De que tengamos De que tengamos Que comentarle algo difícil A la persona Veamos esto Por ejemplo La hamburguesa Tiene un pedazo De pan Tiene lechuga Tomate Tiene carne Después otra vez Viene una capa De lechuga y tomate Y después otra vez Esa es una forma fácil De poder recordar Cuáles serían Algunas fases Para la Para la ¿Cómo se llama? Para la comunicación El pan Es algo que Cuando uno come En hamburguesa No es como La estrella Del plato El pan Es algo como Accesorio Que le da forma Que le da contenido Pero no es lo importante El pan Sería saludar Llegaría a decirle A la persona ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue el día de hoy? No le entro Directamente Con el tema Imaginémonos Una situación Importante Vamos a ver Ok Imaginémonos Que la persona Se le olvidó Pagar la tarjeta De crédito Este mes Y le va a llegar Bueno Una exageración De intereses Va a tener que pagar Como 40 mil 50 mil Colones de intereses De la tarjeta Y se lo tienes Que compartir A tu pareja Y él Es una persona Sumamente estructurada Con la Y muy Muy Concentrada En la parte económica Y ocupo que él Sepa esto Y no quiero Que él se enoje Me da miedo Pero Si se lo digo Mejor le voy a decir Es que usted es un necio Y ya empieza ¿Qué hago para hablar de esto? Bueno, primero Hablar del pan Es decirlo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te he ido? ¿Cómo estuvo tu día? La persona Se va como Acercando Después tenemos esta otra Que es la lechuga y el tomate Que es el contexto ¿Te acuerdas de la tarjeta? No voy a decir Las marcas Tal Así es la que tenemos Que nos da beneficios Para comprar combustible Y para pagar Ah, sí, claro Sí, esa tarjeta Que tiene un interés muy alto Dice él Sí, sí Es que Y te acuerdas Bueno, este mes Ha sido muy difícil para mí Estuve terminando El examen de la maestría ¿Te acuerdas? Sí, claro Y ya vamos dándole el contexto A la persona Y lo vamos llevando A donde estamos Quería contarte algo Sobre la tarjeta Que he estado muy ocupada También con esto Y ya después llego Al tema central Que es la carne La carne Es lo que yo quiero expresar Lo que yo quiero solicitar Pedir Informar El tema central Es que yo quería decirte Que no pagué la tarjeta Se me olvidó Y me dolería mucho Que te enojes conmigo Yo lo que quiero decirte Es que Que sí Que olvidé Y que yo voy a pagar Los intereses Y quiero decirte Que estaba muy cansada La maestría Me estaba llevando A no dormir Estaba súper saturada Y se me pasó Y yo sé que a vos te importa Y yo sé que a vos te molesta Y tiene mucho sentido Que te moleste Validación Tiene mucho sentido Que a vos te moleste esto Y no quiero que te molestes Pero ya sucedió Y te prometo Que lo voy a hacer Y lo voy a pagar Y voy a comprometerme Para que no nos vuelva a pasar esto Pero en la parte de la carne Ahí le decimos el mensaje Y después damos Otro poquito de contexto Y mira Y si es que esta tarjeta Es muy cara En intereses Porque no Pensamos en cambiarla Porque no pensamos En hacer algo diferente Y de repente La persona llega Y dice lo siguiente Efectivamente Podemos buscar otra tarjeta Y ya después decimos Gracias por escucharme Qué bueno hablar con vos Cómo disfruté Cómo te he ido En otras cosas En el trabajo Cómo estuvo tu día En el trabajo Y es el otro pedacito de pan Como lo ven aquí Entonces ustedes ven Que la persona pasa De algo muy general Lo va llevando al contexto De lanza El tema central por acá Sale un poco Personas que lanzan La torta de carne Se la tiran ahí Y la persona se queda así Como que es esto Esto Que no sabe No entiende Cómo Cómo es posible Cómo es posible Que la tarjeta Que ahora cuánto vamos a pagar Se hace un contexto Bastante incómodo Para esto Y terminando Vamos a poner Las últimas diapositivas Recuerden Esto es importante Lugar correcto Momento correcto Nivel emocional correcto Si las personas Están enojadas Si la persona Está muy muy enojada Si está Si está aireada Si está molesta No es el mejor momento Para discutir Si la pulsación cardíaca Está agitada Si la persona Le están sudando las manos No es el momento Para discutir O para conversar Hay personas que creen Que el problema Y la conversación Es como apagarle Correcto Y si ocupan Darle un poquito de tiempo Pues denle tiempo A la persona Y si ustedes Ocupan un poquito De tiempo También pueden pedir tiempo ¿Se acuerdan del tiempo fuera? El de 45 minutos Darle un tiempo Y salirme del lugar Esa es la recomendación Si estoy en una situación Emocionalmente muy comprometida Le doy un poquito de tiempo Y vuelvo a hablar Mira voy a hablar Dentro de 45 minutos O siremos estos 45 minutos Y hablemos dentro de un ratito Porque eso les va a dar Perspectiva Y sobre todo Les va a ayudar Con algo que para mí Es muy importante Y lo voy a Y lo termino Con este gráfico Porque en serio Las personas que más amamos Posiblemente sean las personas Con las que peor Nos comuniquemos ¿Verdad? Y en ese sentido Es este En ese sentido Creo que esto No lo queremos vivir En la vida No queremos andar Por la vida Arrepintiendo Que le hicimos daño Con algo que dijimos A un ser querido Que se lo dijimos A nuestro hijo De seis años A nuestra pareja A nuestro papá A nuestra mamá No No sé si podemos pasar Ahora Creo que ya son las seis Las siete Perdón Buenas preguntas No sé Claro Muchas gracias Esteban Invitamos a las personas Si tienen alguna duda O consulta Que nos puedan Compartir a través del chat De momento Tenemos algunos comentarios De agradecimiento Por el espacio Esteban De parte De las personas Participantes Voy a Hay algunas preguntas Interesantes Voy a responderlas De una vez Para aprovechar Porque posiblemente Hayan bastantes ¿Cómo sé que me estoy Comunicando de la mejor manera? Eso es importante Yo te recomiendo algo Rosy Que estás poniendo ahí Y es que Le preguntas a las personas Con las que te comunicas ¿Me entendiste? ¿Qué fue lo que traté De decirte? ¿Verdad? Me pude expresar bien ¿Cómo te sentiste Cuando hablaste De este tema conmigo? Estas personas Te van a dar una respuesta Me sentí con miedo Me sentí regañado O me sentí seguro O sentí que vos Me dijiste esto Y lo pude entender Que las personas Que están cerca de uno Le den feedback Que le den devoluciones De cómo uno está Y cómo uno está Procesando las emociones Las La información Yo creo que esas son Las mejores personas Que le puedan decir a uno Cómo uno está haciendo Ah, ¿qué tal Esmeralda? Muchas gracias Un placer también Aquí está Esmeralda también Jocelyn Recordarles que este espacio Ajá Dice Químen como si Para poder expresarme mejor Ante una persona Que ya Ya que soy de temperamento alto Y rapidito Perdo la cordura Uy, qué importante Es importante Esa parte Practicarlo Muchas veces Y reconocer cuál es tu límite Saber que hay un límite Corporal Como lo vimos en la charla Del lunes Que hay momentos En donde yo quiero hablar Y ya mi cuerpo Entra como en un estado De defensividad Me sudan las manos Se vuelvo tenso Ya me estoy sintiendo enojado Entonces Pido un espacio Trato de llegar tranquila Tranquilo Vuelvo a hablar Eso es algo que se entrena ¿Verdad? Que se entrena muchísimo Y se puede pedir ayuda Y sobre todo también Aprender a bajar siempre Si algo que me acaban de decir Y me enoja mucho Y yo sé que voy a gritar Y de todo Pido un espacio Un tiempo Trato de bajar Puedo practicar meditación Escuchar audios de relajación Puedo hacer algo que me desconecte Escuchar música Nosotros decimos Hay algo que se llama carboneo En psicología le llamamos rumiación Y eso también es importante No se carboneen Si algo les molestó Traten de parar ese carboneo ¿Qué es el carboneo? Decirse uno cosas como Es que a esa persona Yo no le importo Esa persona se enoja conmigo Esa persona Empieza uno a Literalmente decirse cosas Que lo terminan enojando más Eviten el carboneo Y dense en cuenta Cuando está el carboneo ¿Por qué? Porque hacemos cosas Que nos terminan enojando más Voy en la calle Conduciendo el auto Y veo que alguien se atraviesa Y yo digo Esa persona es Es de plástico Seguro Esa persona se cree Que tiene el derecho Y se cree superior a mí Porque tiene un carro más Más lujoso que el mío Esa persona Y empiezo a creer Y a suponer el pensamiento De la otra persona Y a verlo como Una persona hostil El carboneo En serio La rumiación El mascar El darle vuelta Es de las cosas Que genera Que el enojo Y la violencia Se convierte en violencia Hace que el enojo Se convierte en ir Después en violencia Y puede ser muy muy peligroso Vamos a ver ¿Cómo reaccionar? Son varias preguntas ¿Cómo reaccionar mal al humor De una persona mayor de 65? Híjole ¿Cómo reaccionar al mal humor? Eso es importante Es importante tal vez Preguntarle ¿Verdad? O tratar Es que qué complejo Porque una persona De 65 años Puede tener algunas condiciones También a nivel cognitivo Habría que preguntarse Si Primero Si ese mal humor Siempre ha sido así En toda la vida O si es producto Tal vez de alguna condición Que pueda estar teniendo Recuerden que el Alzheimer Parkinson Son condiciones Que pueden también verse Espresarse primero Como mal humor También Uno lo puede ver Muy a menudo Y Es bastante triste Decir esto Pero hay personas Que les diagnostican El Alzheimer El Parkinson Diez años después De que empezó Y eso les da Mala calidad de vida Yo primero Trataría de ver Si es que la persona Ha sido siempre así Si es esa forma De comunicarse O si es algo muy reciente Y si es algo muy reciente Yo lo llevaría A un gerontólogo A buscar algún tipo De diagnóstico A ver si algo Orgánico Eso sería lo primero ¿Verdad? Lo segundo Trataría de entender Qué es lo que Si no fuera algo orgánico Trataría de entender Qué es lo que Le está molestando Y trataría de no entrar En estos ciclos De pelear con la persona Trataría de pararlos Y de acortarlos Lo voy a decir De una forma muy popular Es no subirse al ring No subirse a pelear Con la persona A tratar de hacer La misma dinámica Ustedes se van a dar cuenta Que esto es cíclico Que los mecanismos Son iguales Que hoy nos discutimos Por el juguete Que dejó Samuel Mañana discutimos Porque salimos tarde De la casa Para la misa Y vamos a ver Que son los mismos ciclos Y discutimos siempre De la misma forma Y nos sacamos siempre Los mismos trapos sucios Evitar caer en eso Y tratar de cortarlo Es creo que el primer Paso Vamos a ver Vamos a ver Siempre ha sido un placer Escucharte Es que son varias preguntas Que era mucho Sí Hay una que dice Son bastantes Sí Tenemos una que dice ¿Cómo puedo mejorar Mi comunicación Al expresar un sentimiento Para no sentir Terror al comunicarlo? Vamos a ver Yo creo que empezaría Por enunciar Que tengo miedo De hablar de esto Así yo iniciaría Mira quiero decirte algo Y me da mucho miedo Hablar de esto Con solo Y eso también es Bastante Bastante estudio Hay sobre eso Cuando expresamos La emoción Se regula Cuando digo Tengo miedo El miedo baja Cuando digo Tengo enojo O estoy frustrado El enojo Y la frustración Bajan Yo creo que Lo primero es Puedes inclusive Escribir Lo que quieres decir Aplicar la técnica Del mensaje yo Versus el mensaje tú Por ejemplo Llegar Y pedir Le apoyo a alguien Mira cómo te sentirías Ensayarlo Pero también Permitirte sentir ese miedo Y afrontarlo Y practicarlo Con las personas Y tratar de comunicarlo Creo que ustedes Ya conocen Como las líneas rojas Los límites Que no hay que cruzar No hay que cruzar Ofender No hay que gritar Pero tampoco Hay que quedarse En la ley del hielo No hay que hacer desprecio Y practiquenlo Yo creo que así Se quita el miedo Practicándolo Y llevándolo a escena ¿Qué pasa si uno pide Ese tiempo de 45 Minutos Pero la otra persona Está tan enojada Que no quiere Que quiere seguir con el tema ¿Qué debería decirle a hacer? Muy fácil Tatiana Muy buena pregunta Primero trata de explicarle La técnica Cuando no están enojados Trata de llevarle La técnica a la persona Mira hoy Fui a un taller Muy bonito Una charla sobre esto Y yo cuando esté enojada Con vos Y vos también puedes hacerlo Para no subir Y hagamos tiempo fuera Y posiblemente No salga la primera Les garantizo Que posiblemente No salga la primera Pero lo van Practicando Recuerden que lo más importante Es que la persona No salga No los encierre Y no quedarse en eso En ese En ese Ese choque que vimos Subirse en el ring No es lo mejor Que puede pasar Es bastante peligroso Porque puede escalar Hasta niveles De violencia física Que es lo que no queremos Entonces esa es mi recomendación Planearlo En un momento Que ustedes están ahí Tranquilos No sé Viendo tele Un domingo Una tarde En la casa Contarle eso Y llegar a un acuerdo Y poder implementarlo ¿Verdad? Y lo que hacemos Es dar un tiempo fuera Yo ocupo hacer un tiempo fuera Hay gente que lo que hace Y se vaya Dese un tiempo fuera Váyase 45 minutos Y tampoco Eso es como funciona Y son 45 minutos De decirle a la persona Vuelvo en 45 minutos Y vamos a hablar de esto ¿Verdad? Eso es importante Muy bien Nos preguntan ¿Qué pasa si siempre Me dan ganas de llorar En una discusión? Yo le pondría Nunca esas emociones Son lágrimas ¿De qué? ¿Verdad? Y dejarlas Dejarlas fluir Y decir Es que Me siento enojada Y estoy llorando O estoy triste Y estoy llorando O estoy frustrada Y lloro Llorar No es algo malo ¿Verdad? Llorar Y explicarle a la persona De qué son esas lágrimas De qué están hechas ¿Verdad? Que además de estar hechas de agua ¿Verdad? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la emoción Que la contiene? Muy bien Entonces Es el tiempo Que tenemos Para preguntas El día de hoy Agradecerle nuevamente Esteban Por este espacio Tan valioso Y por Facilitarnos Estas herramientas Tan importantes Para la comunicación Asertiva Y la comunicación De emociones Muchas gracias Esteban Para servirles Siempre un placer Estar aquí Gracias Queremos comentarles Que en el espacio De charles Vamos a estar Compartiendo un enlace Para que puedan Evaluar la actividad Del día de hoy Conocer todos Sus comentarios Son muy importantes Por eso les pedimos Que nos ayuden A completarla No van a tardar Más de cinco minutos También queremos Hacerle entrega A Esteban De este certificado De agradecimiento De parte de la Universidad Castro Carazo Por compartirnos Hoy La charla Herramientas Para comunicar Mis emociones De forma Aceptiva Nuevamente Agradecemos mucho Esteban El espacio Y la dedicación Bien Finalmente Agradecerle A todas las personas Por su participación El día de hoy Que tengan Una muy buena noche Y nos vemos En siguientes espacios